¡Gracias por ver el video! Buenas noches a todos y a todas. Bueno, la verdad es que alguien me dijo primero, hombre, como tú eres el vicerrector, pues igual en lugar de hablar de una cosa concreta, lo que quieres hablar es de cómo está la financiación de la investigación de España. Pero espera, esto no era el truco de la comedia, si no era la tragedia, bueno, pero si no era la comedia... No, vamos a hablar del cerebro humano. El cerebro humano es lo más perfecto que existe, es lo más perfecto que tenemos. Es lo que controla todo y, por lo tanto, investigar en el cerebro humano es muy difícil, muy complicado. Muy interesante, pero muy complicado. De hecho, yo recuerdo que cuando yo estaba acabando la carrera y ya había decidido que iba a dedicarme a la investigación, tenía ciertas dudas de si quería investigar en cerebro, quería investigar en otras partes del cuerpo, y le pregunté a un profesor al que yo valoraba mucho. Ese profesor me dijo tres cosas, tres, tres que se me trajeron aquí todavía, a veces me cuesta levantar la cabeza. Una, el cerebro humano es muy complicado, muy, 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 muy complicado, muy complejo. Dos, como es tan complejo y yo te conozco a ti, vas a fracasar. Vas a fracasar como te dediques a lo del cerebro humano. Y tres, estoy tan seguro de eso que te lo apuesto igual que te apuesto que este año la liga de fútbol a gana el Barça. Hombre, eso, la verdad es que a mí me dejó tocar, no os voy a decir que no, porque ya tienes veintipocos años, te dicen, vas a ser un fracasado, no vas a poder. Le estuve dando ahí muchas vueltas y es un tema que durante muchos años me marcó. Pero ahora, pasados treinta años o un poco más, puedo deciros una cosa, con humildad, pero también con satisfacción. Ese hombre se equivocó. Se equivocó en algunas cosas de la anterior. Concretamente en la liga de ese año. Pero en todo caso, el cerebro humano la verdad es que es apasionante. Fijaos que el cerebro humano controla todo lo que hacemos. O sea, yo muevo una mano y eso sucede porque una parte del cerebro lo controla y lo regula. Yo leo un libro y eso ¿por qué sucede? Pues porque una parte del cerebro lo controla y lo regula. Yo disfruto oyendo un concierto y eso ¿por qué sucede? Pues porque una parte del cerebro lo controla y lo regula. Yo me pongo a pensar en una chica que me interesa mucho, que me gusta, que me atrae. Cualquiera de vosotros se puede pensar en un chico, una chica que la atrae. ¿Y eso por qué sucede? Hombre, porque hay una parte del cerebro que lo controla y lo regula. En otro momento, en cambio, os ponéis a pensar en vuestra pareja. Y eso pues también es porque hay una parte del cerebro que lo controla y lo regula. Pero realmente es... El cerebro es muy importante. ¿Cómo es el cerebro? Os he traído aquí uno. Bueno, yo creo que todos habéis visto cómo es un cerebro. Esto es un molde, ¿eh? Que no lo tengo. Pero hay algunas cararras. Es un molde. Pero esto seguro que lo habéis visto todos, ¿no? En fotos, en la tele. ¿Qué es lo más importante que tiene el cerebro? Pues estos montículos, estas curvas, es decir, esto se llama las circunvoluciones. ¿Y qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es que parece que cuanto más montículos, cuanto más profundos son esas circunvoluciones, mejor funciona el cerebro, más listos somos, más inteligentes. Yo tengo una sospecha porque cuando me la puedo decir, me pongo a pensar gente, gente que todos conocemos, gente que sale por la tele. Yo tengo pruebas que no quiero aquí mostrar que algunas de esas personas, oiga, no es que no tenga tiempo evolucionado. Es que está más liso que una turista de joven que tiene que tener una voz, ¿eh? Pero aún así, ¿por qué el cerebro funciona de una forma tan, tan, tan complicada? ¿Por qué es capaz de hacer todas esas cosas? Porque tiene muchas células de esas que nos contaba Iñaki, pero claro, las células del cerebro son... Las células, todo, ¿no? Aquí había hablado de otras células, la grasa, la pobre, a ver, todo está bien, pero... O sea, las de la neurona son, pues, las de la liga NBA de baloncesto, ¿no? Y que al encargo de las otras, a ver, que levante la mano los que conocen aquí la liga de baloncesto de Nueva Linea, Papúa. Bueno, pues más o menos esa es la topación. O sea, las neurona son la re, ¿eh? La re re, la re, la re, la re, la re, la re, la tor, todas, ¿no? Bueno, y además tenemos muchas, tenemos, pues, ¿cuántas neuronas tendremos? 10.000 millones de neuronas, una cosa terrible. Claro, 10.000 millones de neuronas en medidas de numérica es mucho, pero, claro, podríamos calcular cuántos son en otras medidas que ahora tienen mucho más interés. Por ejemplo, en Gürtel, ¿cuántos serían 10.000 millones en... Pues son 10.000 entre 22, 5.417. Podríamos también decir, en Eres, Andalucía, ¿cuántos serían 10.000 millones de neuronas en Eres, Andalucía, dividen por 750 millones? Pero, bueno, con 840, ¿no? Es decir, ya veis que es mucho, tomen la medida que tomen mucho. Pero es que encima, os tengo que decir una cosa, cada, cada neurota, ¿os acordáis que antes os decía Iñaki, tienen que transmitir señales y mensajes a otras? Cada neurona del cerebro contacta con 10.000, otras 10.000. Entonces, imaginaros, eso es como un supercomputador, pero última generación, con un montón de cruzamientos de todo tipo, una cosa impresionante. Y encima, todas las neuronas enviando WhatsApp y recibiendo WhatsApp. Como 8.000 adolescentes, como 8.000 adolescentes, metidos en un grupo, en un chat y estando dos horas... Pero, con tres ventajas. Uno, al cerebro no le tienes que pagar el botellón. Al cerebro no le tienes que aguantar su mal humor. Y tres, el cerebro parece que deja la habitación recogida. ¿Cuánta gente hay por aquí que sufre actualmente la presencia de un adolescente enganchado a gozar sin parar? Que levante la mano. ¿Qué edad? A ver, un cerebro. Bueno, ese cerebro que he lanzado es pequeño, pero es una maqueta. Antes me ha preguntado uno de mis compañeros, ¿qué pasa? ¿Es el cerebro de...? Que ha puesto el nombre ahí de unos nombrantes. No, 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 eso no lo he dicho yo, simplemente porque la maqueta era más pequeño. Bueno, fijaos que os decía, cada neurona habla con 10.000. Fijaos la capacidad de complicación del cerebro. ¿Y cómo habla? Pues porque fabrica una sustancia que se llama transmisor. Una neurona le envía a otra el transmisor, como si fuera el email o el gozado. Pero claro, fijaros qué es lo que pasa. Hay neuronas que a veces trabajan con dos transmisores. Y hay transmisores que a veces el mismo transmisor está con dos neuronas. Yo no quiero ir más allá y dar detalles, pero... Haceros una idea. Una neurona, dos transmisores, luego algún transmisor con dos neuronas y 10.000 contactos. No vamos a ir más allá, pero lo de las noches de vagalúfalao, de lo que pasa... Es un convenio de la luz. Mira, últimamente hemos descubierto dos cosas muy importantes del cerebro humano. Una es que el cerebro humano puede cambiar una vez que ya, digamos, la persona está viva. Es decir, antes pensábamos, oye, ¿te ha tocado este cerebro? ¿Qué le vamos a ver? Pues no. Ahora sabemos que toques el cerebro, pero dependiendo de lo que leas, de con quién trates, de los afectos que tengas, de los viajes, de todas sus experiencias, se ha comprobado que el cerebro cambia. Que las neuronas conectan de una forma u otra. Claro, esto es importante, porque a veces conoces gente que, si tienes confianza, te gustaría decirle, pues es lo mejor, el niño es tuyo. Pero no te preocupes, porque incluso así puedes salir listo. Y tendrás que de los genes, luego, oye, que lea, que oiga música, que viaje, etc. Eso es lo que ahora se llama la plasticidad cerebral. Que el cerebro puede cambiar por toda la vida que hay alrededor. Claro, eso es bueno y es malo. Claro, por ejemplo, bueno, pues nosotros hemos visto en el laboratorio, y luego se ha visto también en personas, que cuando a los ratones o a las personas les acaricias, todos los días, y luego ve su cerebro, ese cerebro ha mejorado, ha hecho más conexiones. Por lo tanto, mensaje importante, acariciaros y dejaros acariciar. Es decir, mimaros y dejaros mimar, porque eso es muy importante y mejora mucho la vida del cerebro. Lo que nos ha dicho, he dicho acariciaros, pero no acariciaros, dos, no necesariamente, ahora, esto es malo. Dejémoslo ahora en perfecto, pero, bueno, pero claro, esto también puede ser malo. Por ejemplo, claro, una persona durante cuatro años es sometida, claro, contra su voluntad, porque él va a querer hacerlo así, a cuatro horas diarias de telepasura. Claro, esto no hace confusión, podéis imaginar que es una suposición teórica. Pero claro, ¿qué pasa con eso? Cuatro horas de telepasura y luego miras el cerebro, ¿a qué? Un supercomputador, ¿qué hace un supercomputador? Una caja de hojarata llena de cargos. O sea que, claro, las cosas, lo de la plasticidad, lo de que las cosas que hacemos y que nos hacen pueden cambiar el cerebro, pues sirve para bien, pero también para mal. Por eso es una de las cosas. La otra cosa que hemos aprendido en los últimos años es a identificar qué parte del cerebro se ocupa de cada una de las cosas que hacemos. Eso es algo que antes lo suponíamos, en los libros lo suponíamos, pero ahora, hace unos años, hay una técnica que se llama resonancia magnética funcional nuclear, ya no lo diré más, que funciona de la siguiente manera, a la persona la metes en una especie como de lavadora, ¿no? Le pones unos cables, le das unas cosas y le dices a la persona, a ver, piensa en un cálculo matemático, ¿no? Entonces la persona está 40 más 20 más tal, y pueden identificar y dicen, hombre, se ha activado la zona delantera derecha del cerebro. Pues esa es la zona del cerebro con la que hacemos los cálculos matemáticos. Luego viene otro y dice, oye, piensa en hacer negocio, métete ahí, estás durante media hora pensando en hacer negocio, en ganar dinero, y entonces, ¿qué pasa? Pues que ven que se va activando la zona delantera izquierda. Claro, tienes que tener cuidado del orden en que lo haces, porque si le haces a un banquero primero lo que tal, ya no le puedes hacer ninguna pregunta más, porque de atrás es tierra de margen. Luego le dices a otro, oye, pues piensa, por ejemplo, en que estás oyendo el concierto número uno de Tchaikovsky. ¿Y a quién le gusta Tchaikovsky por aquí? Bueno, y entonces se acaba encendiendo la parte posterior derecha del cerebro. O también le dices, oye, piensa en una chica, en un chico que te gusta, que te interesa, bueno, y entonces se acaba encendiendo la parte posterior izquierda, diciendo, esta es la parte por la que tenemos, pues en fin, la acción, etcétera, etcétera. Esto es muy interesante. Primero, ha permitido acabar con un mito del que os han hablado hoy, eso de que solo usamos el 10% del cerebro. Os lo digo, pero ya más, esto es importante y quiero pensarlo claro. Mentira, mentira. No tenéis más que ver mucha gente, que vemos el cero, que hablamos con él. Pero, ¿qué coño, el 10? ¡Ni el 3! ¡Ni el 3! Y yo creo, algunos de ellos, que cuando les ves dicen, mira, déjalo, ¿no? El 13, el 3 del 0, 5, que ya hago yo el resto porque va a ser mejor, ¿no? Va a ser mejor, va a ser mejor. Pues eso también, os decía, que ha servido para eliminar esa confusión, pero también hay que tener cuidado cómo se hacen las pruebas. Por ejemplo, recuerdo, una vez en un hospital de Boston hubo un problema, porque empezaron a hacer pruebas y toda la mañana salía siempre la misma parte del cerebro activada, siempre la misma. Y entonces, claro, llamarlo a los técnicos, leo a los técnicos, a los aparatos también. Claro, hasta que, oye, dame la lista de la gente. Dice, claro, siempre se encendía la parte posterior izquierda. ¡Eran todos tíos! ¡Eran todos tíos! Claro, usted, ¿qué más haces? O sea, tienes que tener cuidado con lo que haces. Otras veces que ha pasado también. Otras veces que ha pasado, han hecho las pruebas y no salía nada. Claro, no salía nada, no había ninguna actividad de ningún tipo. Entonces, ¿qué haces, vuelta otra vez a llamar al técnico de mantenimiento, que viene de la participación y dice, si está bien? Claro, te puedo. Bueno, sácame la lista de gente. Y dice, pero tío, si has metido, uno, concursantes de Gran Germán, dos, vicerectores, políticos, oiga, pues ¿qué vas a hacer? Es decir, que hay que tener mucho cuidado con la muestra de gente, porque si no, los resultados pueden ser falsos. Pero en todo caso, este descubrimiento de la resonancia magnética ha sido muy, muy importante. Y ha sido muy importante, y quiero acabar con esto, porque ha contado con voluntarios. Estos estudios que os digo, donde viene la persona y se mete ahí en la máquina y le dicen, piensa en tal, piensa en cual, pues todos esos es porque hay voluntarios. Los voluntarios son muy importantes en ciertos experimentos del cerebro humano, y en general, ¿no?, en medicina. Y muchas veces es difícil reclutarlos. Solamente ha habido una vez en la historia que ha habido problemas para reclutarlos. Y es, cuando se desarrolla un nuevo medicamento, hay que hacer una fase que se llama la fase 1. Que es el voluntario de usarlo, ¿no? Bueno, pues hubo un tiempo en que se desarrolló un nuevo medicamento, que no diga el nombre, pues, tal, empezaba por Uber, tal, y en ese momento, bueno, no es que hubiera problemas de voluntarios, porque esto es en Nueva York, lo que habéis visto en Nueva York, claro, uno va en el córteo y ve aquel lago enorme. Ni se veía de toda la gente que había en Central Park Esperanza y además, renunciaba a cobrar, porque a estos estudios no les importaba cobrar, e incluso muchos preguntaban, bueno, ¿y el estudio este lo podríamos seguir haciendo en casa? Pero, vamos, en general, encontrar voluntarios es difícil, ¿eh? Bueno, acabo con esto, dando las gracias a todos y diciéndoles, eso sí, que hemos tratado de hacer broma de un tema como es el cerebro humano, pero también pensando un poco en hacer un homenaje a toda la gente que tiene enfermedades del cerebro, que son enfermedades muy graves a ellos y a sus familias, pero, bueno, hemos intentado pasar un rato haciendo un poco broma de todo lo que trabajamos los científicos. Muchas gracias.